La tipa tiene que pasar a salir, esta es la hora de ella salir y por aquí es que ella circula. De una vez desde que tú la veas, bríncale arriba que yo voy a estar activa con el teléfono para la foto, ¿entendiste coño? Sí, sí, esa parte yo la entendí, es la parte de los cuartos, ahí donde están los otros cuartos. Pero maldito loco, y es que tú eres sordo, es que no oye, explícame corazón. Yo no te dije a ti que la otra parte del dinero te la voy a dar cuando tú completes la misión, porque obviamente no confío nada en ti y ya tú gastaste los otros dos mil pesos pues, tú no roncas loco, mira, es sangre que te va a salir de la nariz esa a ti. Mana, a usted no le importa eso, si yo me metí los dos mil pesos o no, yo queda algo todavía. Además, espérate, déjame resolver un caso antes de que llegue la tipa, tú sabes, espérate. Tú estás perdido, eh, maniga. Estoy limpio, no tengo nada. ¿Y tú crees que yo te lo voy a decir eso? Por mí, ¿qué me importa esa vaina? Mira, ya es hora, la tipa tiene que estar acá y salir, me voy a poner allí atrás de Palo de Luz. Por favor, Dauri, esa sustancia prohibida que te metiste ahora mismo por esa nariz. Viene ahí, lo paso, lo estoy sintiendo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Ahí viene ella, vete, 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 esta tipa me va a dañar la vaina, uno esperando aquí. Ve, yo te le dije que ahí viene, velo ahí, ahora sí. Mira, Dios, este zarosa no me dañe la vuelta, va. Mira, ridículo. Ay, Dios mío, qué gusto me voy yo a dar, qué placer de la vida con esta zarosa que va a salir de mi vida, pero reina, elita que todo. Déjame yo ver si veo a la Susita y a mí le que fue a mi casa. Ahí viene la tipa. Ay, Dios. Ya, pero este rojo me tiene malo a mí. Es loco que estoy. ¿Cómo llevo? Mujer, ¿por qué me...? Amigo, permiso. Pero, amigo, permiso. Dame un permiso. Mi amor, ¿y eres tú? Amor, ¿y por qué fue que tú me botaste, mi amor? Porque los mensajes que yo tenía ahí no era yo, nada, mi amor. Pero venga acá, muchachos. Tú te estás volviendo loco, el maldito borracho, ¿eh? Dime. ¡Hum, coño! Pero, ¿por qué tú me tratas así? No me tratas así. No me hagas daño, que yo a ti no te he hecho nada, mi amor. Suelta a ese tipo y quédate conmigo, por favor, mi mujer. Maldito loco, yo a ti no te conozco, maldito borracho, el diablo. Yo te loco. Ahora sí. Mi guapo, ven, ven, ven. Oye, aguántate, coño. Aguántate. No se fue. Dios mío. Te besaría, niño, pero como tú te das dos para traer a la U, nada que ver con eso, mi amor. Pero mira, buen trabajo. Pasa por mi casa a buscar lo que te falta, papagate. Güey, güey, espérate, güey, espérate, espérate. Yo no puedo ir para allá. Mira qué dolor de espalda me duele a esa mujer. Ahí, güey. Yo lo que tengo como tres costillas rompidas. Resuelve mejor cuarto, mujer. Ven, date, date. Quiero arreglarme, sanarme de la espalda, ven. Taroso, te estoy diciendo que ando sin bolsillo, sin monedero y sin cartera. No tengo cuarto. Pasa por mi casa que yo te voy a entregar. Además, no seas tan estúpido. Yo tengo más que perder que tú. Porque si vas y tú abres la boca, la que se jode soy yo. Camina, ven, que te voy a pagar. Muévete. Pa' tu casa yo no voy, no. Con el papá tuyo está allá y me entrapalo a mí. Pero mira cómo yo estoy, mujer. Dame mi cuarto, ven. ¿Qué es mi cuarto? ¿Qué quiero? Que estoy malo, ven. Resuélveme. Señor, lo más malo del mundo es bregar con lo que se dan dos pa' atrás y a la U. Que no entienden. El cerebro te lo tiene calco mío ese, sustancia. Oye, vamos pa' mi casa. Ok, está bien. Tú no quieres pa' mi casa porque tú pretendes que es un plan que yo tengo. Déjame ir a la casa. Espérame aquí, que yo vengo ahora. ¿Te parece? Ahora sí me está convenciendo. Vete, si no me encuentro aquí, me encuentro en mi casa. Hablamos ahorita. Hablo loco, qué dramático tú eres. ¿Por qué fuiste tú mismo que te trayaste aquí en el piso? Será loco, eh. Lo peor de mundo es bregar con gente que esté dando pa' atrás y a la U. Esto es imposible. Déjame buscarle esos cuartos porque después me hace una vuelta y no estoy pa' eso. Ay, ay, ay. ¿Quién yo le voy a pedir 50 pesos ahora? Ay, pero mira Paola ahí. ¡Paola, vaca! Dime, Rae, hermanito, ¿qué es lo que? ¿Vas a ir pa' mi casa ya? ¿Te vas a mudar conmigo otra vez? Casa ni casa. Yo te diré a ti que yo no voy pa' allá. Ven, que tengo que decir algo a ti. Y Rae, dime, ¿cuándo que tú me vas a perdonar a mí? Está bien que yo te dije a ti que tú te habías robado eso, pero dime, tú sabes que tú eres el hermano más chiquito que yo tengo. Ya yo te perdoné, tú tienes que estar en mi casa viviendo conmigo. Y dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Mira, Paola, con lo que yo te voy a decir, tú te puedes guiar y hacer de todo. Yo lo que te voy a decir algo. Dauriel anda en vicios raros. Tienes que tener cuenta con él. Dime, Rae, tú ves, ya tú estás desafinando ahí porque está bien que yo te perdoné a ti, pero tú no tienes que estar inventando esa loquera. Porque Dauriel nunca ha inventado con ustedes vicios. Tú estás loco, ¿eh? Tú ves, Paola, por eso es que tú y yo nunca vamos a buscar vivir juntos. Porque tú crees que Dauriel es el santo que tú has tenido. Dauriel está metiendo vicios. Llévate de mí. Si tú quieres, yo te llevo a donde un agente para que él te diga. Mira, Israel, ya tú me estás colmando la paciencia a mí. Si tú quieres, tú vas a mi casa. Y si no, tú y yo no tenemos más nada que hablar ya. Si tú quieres, tú vas a mi casa, que yo te recibo. Hola, es un bien que quiero que paga para Dauriel, ¿oíste? Esa hermano mía cree como que daría un santo, pero que no se apure, que yo voy a recibir eso. Ay, 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 déjame ver si el colmado está abierto. Pero ven acá. La Peggy tiene mucho, como que yo no la veo ni viene por aquí por mi casa. ¿Dónde será que está metida esa loca? Ah, pero mírate aquí, a ti. ¿Y de cuándo a dónde tú conoces al marido mío que fuiste a mi casa hace una bulla? Dime. Mi pregunta es, ¿cómo tú sabes que yo vivo aquí? ¿Quién te dio esa información para tú venir aquí a mi casa? Buena freca. Y lo otro es, mi amor, que yo conozco a David de hace mucho tiempo. ¿O cómo tú crees que yo estoy preñada de él? Tú tienes que preguntarle a él, a tu marido, y no venía a preguntarme a mí. Oye, ¿a ti no te importa cómo yo averigué dónde tú vives? Porque dos montañas no se juntan, pero dos personas sí. Y oye, lo que te voy a decir yo a ti, por ti nuestra relación está en un hilito. Oye, ponte clara para que tú y yo no tengamos problemas, oíte. Cuando pase por mi casa vamos a tener problemas tú y yo, oíte. Tú me dices eso a mí como que sí, a mí me importa. A mí no me importa que la relación de ustedes esté en un hilito. Por mí pueden terminar ahora mismo, right now. Aparte de eso, mi amor, el maridito tuyo tiene que pagarme a mí, mantenerme a mí. Bueno, a mí no, sino a mi escuincle realmente, porque yo tengo todo lo necesario. Pero él tiene que hacerse encargo, o cargo, como se diga esa palabra, del escuincle que lleva aquí, porque ese es su hijo. Y tú ni nadie se va a oponer a eso. ¿Entendiste? Ay, sí, pero muy bien que tú te veas siendo madre. Que hasta a tu hijo tú le dices encuincle. Mi amor, tú no sirvas para ser madre. Y oye, mi marido, mi marido no te va a mantener a ti, ni a ti, ni a tu encuincles. Bueno, mi amor, eso es un problema mío, no tuyo. Yo le digo escuincle a mi bebé, porque es mío y es de cariño. Yo no tengo que haberte explicaciones también. Y otra cosa que te voy a decir, que quede bien claro, que esta sea la primera y última vez que tú vengas por aquí por mi casa, para no ponerte una querella. Es más, te la voy a poner y voy a decir que tú me diste golpe, porque tú estás demasiado frega viniendo aquí, haciéndome la voy y hablándome mierda a mí, para que tenga una idea. Va presa. Y tu marido también, si no me mantiene. Que tú puedas hacer lo que tú quieras, ir a la fiscalía, hasta el presidente, si tú quieres. Ya yo lo que te puse a aclarar a ti, si te voy por mi casa, vamos a tener problemas, te voy a partir todas. Y hablamos ahorita, su cita. No te preocupes, que en la fiscalía hablamos. Yo lo que quiero saber es, como ella sabe que yo vivo aquí, ¿quién será que le doy esa información? Yo le dije muy bien a la peque que averiguara bien, que me vamos a meter demasiado en problemas. Madre, yo no tengo miedo a nadie, que haga lo que sea. Yo ya soy este mandado, porque dígame usted. Oh, my God, pero mira quién viene ahí, yo lo voy para aquí, tranquilito. Mierda, mira a este tigre aquí, quiera Dios que no venga a hablar de mierda a mí, por lo que yo le hice a él, porque le voy a dar durísimo. ¿Qué lo que es, Ariel? Dime a ver, hermanito, y tú. Te veo como más flaco. No, pero yo lo que te voy a decir, suéltame en banda, que yo lo que estoy esquilladísimo y pico, oíste, para yo no pagar el pique que tengo contigo. Oh, y qué, mi hermano, tranquilo, ¿qué fue? No te quisieron vender al azar. Eh, y dime a ver, te liquidate entonces con lo mismo. Mi hermano, ustedes tienen que entender que yo fui muy bien y tranquilo a pedirte unos cuartos prestados y me lo prestaste. Yo hice lo que yo quise hacer con eso y déjate azarando, me robo, para no gastar lo tuyo, estoy diciendo, suéltame en banda, loco, que estoy esquillado. No he conseguido ni un peso hoy para resolver mis problemas, oíste. Entonces tú a mí me voy a decir que me vas a dar, porque tú sí. Eh, mi hermano, vea, usted no se mueva a liquidar con los miedos, le dije, ¿para qué sale a mi casa? Mi hermano, me muevo de ahí, vaya, vaya. Me muevo de aquí. Vale, yo me voy a ir hasta mi abuelo, para yo no tener que matarlo, ese mariconano, el diablo. Gracias. 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 Gracias.